Ok, Raúl, bienvenido. Gracias, Jairán y Marta. Gracias por la oportunidad que en esta tarde me dan. Y es un placer el poder estar con ustedes, aunque estemos muchísimos kilómetros de distancia, pero aún así conectados por medio del Internet, de Zoom. Y es bueno estar con ustedes y poder compartir con ustedes en esta tarde. Espero que, en la gracia de Dios, se encuentren bien. Y se encuentren, en medio de estas circunstancias, se encuentren gozosos en el Señor. Porque, a pesar de todo, nosotros sí que tenemos muchas razones por las que dar gracias. Y algo de eso hicimos al principio, ¿verdad? Tenemos muchos motivos por los que estar agradecidos a nuestro Señor. Es un placer. Saludos de la Iglesia Luz y Vida, aquí en el suroeste de Inglaterra, donde actualmente estamos pastoreando en la Iglesia y queremos mandarle saludos desde aquí. Aunque ellos no los conozcan a ustedes y ustedes no los conozcan a ellos, pero hay algo que nos une y es Cristo. Y queremos que eso sea ahí, que eso continúe, ¿verdad? Aunque estemos a muchísimos kilómetros de distancia. Ahora, déjame hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Has estado alguna vez en una tormenta? ¿Has pasado por alguna tormenta? Hace muchos años, aún cuando era niño, mi mujer, si hablan con ella, seguro que le dirán que aún sigo siendo un niño. Pero bueno, eso es cuestión para cada uno llegar a la respuesta. Pero bueno, recuerdo de niño, mi familia decidió salir de vacaciones. No era muy normal, pero bueno, ese año decidimos salir de vacaciones. Y mis padres decidieron ir a la isla de Tenerife. Imagínate, ¡guau! Siendo de Las Palmas, queríamos ir a la isla de Tenerife. Y ahí estábamos, la familia, cogimos el barco de Las Palmas hacia Tenerife. Y íbamos de vacaciones y fue un día especial. Empezó y comenzó como un día súper claro, siendo Las Palmas, el sol, el cielo azul, la travesía estaba súper buena, el mar estaba tranquilo. Estábamos gozándonos de ese principio de nuestras vacaciones como niños, pero de buenas a primeras, sin avisar, sin tener ni siquiera un minuto de aviso. Una tormenta se levantó, así como así. De repente el cielo se cerró, ya no era azul, era negro o gris. Entonces, el viento se levantó de una manera increíble. Las olas se estrellaban contra el lado del barco y llevaban el barco de un lado hacia otro. Y vamos, lo que comenzó como una travesía placentera se convirtió en una forma, como una pesadilla, digamos, para todos nosotros. Y como niño yo me asusté. Como niño yo empecé a tener estos pensamientos de, ¡Ay, mi madre, este barco se va a hundir! No vamos a poder llegar a nuestro destino. No vamos a poder llegar a las vacaciones que tanto hemos soñado. No vamos a vivir incluso. Y me llené de miedo, me llené de temor. Y intenté buscar un asiento, pero siendo un barco, imagínate, todo el mundo agarró el primer asiento libre y, vamos, que fue imposible. Pero en medio de todo eso, hubo algo que cambió, me cambió en ese momento. Y fue al mirar a mi padre. Ahí estaba mi padre, en medio de la tormenta, pasando lo mismo por lo que nosotros pasábamos. Pero ahí estaba mi padre. Y lo que vi en él fue, él estaba seguro. Él estaba tranquilo. Él estaba, igual que yo, en medio de la tormenta, pero había algo en él que era diferente. Él sabía que el barco había sido construido para soportar ese tipo de tormenta. Él sabía que el barco iba a atravesar la tormenta. Y no solo eso, sino como hombre que conocía de la mar, él también conocía de los tiempos. Y él sabía que a pesar de que esa tormenta estaba ahí, esa tormenta iba a llegar a un final. Y que nosotros íbamos a llegar al destino al cual habíamos emprendido desde la isla de Gran Canaria. Fue su presencia lo que me dio seguridad. Y fue eso simplemente, fue suficiente para mí para terminar esa travesía. Tormentas, ¿verdad? Vienen y van. Y son reales. Las tormentas son reales. Y las tormentas de una manera o de la otra causan o pueden causar mucha destrucción y miedo hasta el punto que nos pueden paralizar de una manera única, dependiendo lo terrible que sea la tormenta. Pero eso es en lo natural. Pero yo creo que también hay otro tipo de tormentas, ¿verdad? Que vienen a nuestra vida. Tormentas que aparecen de una manera inesperada. Aparecen como estos huéspedes que te tocan a la puerta y nunca fueron invitados. O aparecen así sin tener ningún aviso, ¿verdad? Y ese tipo de tormentas tratan de paralizar nuestra vida. Traen miedo, traen ansiedad, traen un montón de dudas para quizás quitar la visión que tenemos del camino en el cual debemos de seguir en nuestra vida. Está de más decir que en las últimas seis semanas nuestras vidas han sido afectadas de una manera repentina, ¿verdad? De una manera repentina por una tormenta que ha sacudido los cimientos del mundo entero. Por lo menos eso creo yo. Que ha sacudido los cimientos de este mundo. Y es una pandemia, ¿verdad? Una pandemia que ha tornado nuestras vidas del revés. Yo creo eso. Una pandemia que ha virado todo del revés. De repente nuestras vidas han sido afectadas como no antes lo habían sido, ¿verdad? Lo que solía ser normal ha dejado de ser normal. La libertad y todo aquello que podíamos gozar y hacer. De alguna manera esa libertad, todo eso que teníamos, ha sido quitado de nuestras manos sin dejarnos ninguna opción. Por lo menos así es como nosotros nos hemos sentido, ¿verdad? Nos han quitado todo aquello que nos gustaba hacer. Salir a pasear, estar con gente, ir a las reuniones y todo. Cantar juntos, todas esas cosas. Hacer la vida que normalmente hacemos. Todo eso ha sido quitado de nuestras manos. Por seguridad, por medidas que han sido para protegernos. ¿Verdad? Es verdad. Eso ha sido así. Pero a pesar de todo eso, es muy difícil que incluso con eso llegara a entender, a llegar a comprender qué es lo que está sucediendo. Y de repente, usando esa analogía de una travesía y de un viaje, de repente, la travesía de un día claro, de un día placentero, ha sido interrumpida por una tormenta llamada coronavirus. Ahora, yo creo que no somos los únicos que hemos encontrado una tormenta inesperada. Yo creo que estamos en una buena compañía. ¿Y por qué digo eso? Si nos fijamos en los discípulos del Señor, hay una historia. Hay varios momentos en el Nuevo Testamento en los que ellos pasan por una tormenta. Pero hay un relato específico en el Evangelio de Lucas, que vamos a leerlo en un momento, donde los discípulos encontraron una tormenta inesperada, la cual tornó su vida al revés. La leemos. Si ustedes tienen su Biblia, con ustedes vamos a leer. Voy a leer de Lucas, en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Vamos a compartir un poquito en esta tarde lo que en este Evangelio el Señor quiere decirnos a nuestra vida. Dice así, empezando, comenzando, versículo 22. Aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peleaban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Lo que comenzó como una travesía tranquila, lo que comenzó como una travesía de alegría, digamos, y quizás de unos pensamientos de, oye, que estamos con el Señor y esto es muy bueno. Lo que comenzó como una buena travesía, de repente se convirtió en una pesadilla. ¿Se fijaron en la lectura? De repente todo cambió. El viento estaba violento, las olas arreciaban contra la barca, el agua comenzaba a llenar el bote, pánico, comienza a controlar su vida, la vida de los discípulos se llenan de miedo, de temor, y por un momento, si leemos bien estos versículos, por un momento el sentido de dirección que ellos tenían cambia. El sentido de dirección se para, pero gracias al Señor algo iba a cambiar. Algo iba a cambiar porque Jesús estaba en el medio de ellos. Jesús, el rompetormentas, estaba con ellos. Y algo iba a cambiar. Hay algo, al menos dos cosas que quiero resaltar. Dos cosas que resaltan, que me vienen a mi mente cuando leo estos dos versículos y quiero compartirlos con ustedes en esta tarde. La primera es esta, la pregunta. Es la pregunta que Jesús hace después de cambiar la tormenta. ¿Y cuál es esa pregunta? Él dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Yo no sé si ustedes lo aprecian, pero leyéndolo en el contexto en el que estamos, parece como que Jesús se sorprende de la reacción de sus discípulos. No sé, esa pregunta me da esa sensación, como que Él se sorprende de la reacción de los discípulos. Es como si Jesús estuviera diciendo, oye, que me han visto hacer milagros. Me han visto como yo trato a las personas, como yo he ayudado a las personas. Ustedes han experimentado el reino de Dios rompiendo en lo natural, rompiendo a través de lo que humanamente es imposible. Ustedes lo han visto, ustedes lo han experimentado. Oye, ¿qué es lo que ha cambiado? A mí me da la impresión de que eso es lo que Jesús como que se sorprende, humanamente hablando, ¿verdad? Yo creo que por un momento, en la vida de los discípulos, por un momento, al ver que sus vidas estaban en peligro, al ver que sus vidas estaban en un momento de dificultad, por la tormenta, así como ellos miraban alrededor y viendo lo que sucedía a su alrededor. Yo creo que su fe fue afectada. Yo creo que la fe de sus discípulos fue afectada. Y en ese momento, Jesús va a usar esas circunstancias por las que ellos estaban pasando para enseñarles a ellos, y yo creo que a nosotros, algo con valor eterno, que nos ayudará en las tormentas que podamos encontrarnos en nuestra vida. Y aquí está la lección, aquí está la primera lección, creo yo, y es esta, que la fe verdadera, mis hermanos, la fe que tenemos en Cristo Jesús, no es una fe que nos hace sobrepasar o que nos pone por encima de las circunstancias, no es una fe que nos da un pase o un permiso que nos dé el derecho de ser libres en tiempos duros y difíciles. No, no es una fe que nos haga eso, no es una fe que nos saque fuera de las pruebas y de las experiencias dolorosas. Es en momentos como este, en momentos como los que estamos viendo, como los que hemos vivido en las últimas seis semanas, es en estos momentos en los cuales el Señor Jesús nos recuerda que la fe en Él, que nuestra fe en el Todopoderoso, no nos librará de la adversidad, pero sí que nos librará en la adversidad. Déjame decir eso otra vez, la fe en nuestro Dios Todopoderoso, no nos librará de la adversidad, pero sí que nos librará en la adversidad. En la Biblia tenemos numerosos ejemplos, ¿verdad? Tenemos ejemplos de José, por ejemplo. José en su vida, desde que fue metido en aquella cisterna, abandonado por sus hermanos, dado por muerto a su padre, luego vendido. Parece que cuando llega a Egipto, las cosas van de mal en peor. José estaba en la adversidad. Dios no lo sacó de esa adversidad, pero Dios lo liberó en medio de esa adversidad. Y lo puso en un lugar que luego más tarde, muchos años más tarde, fue para la bendición de su propio pueblo. No fue liberado, no fue liberado de la adversidad, pero fue liberado en la adversidad. ¿Qué podemos decir de Moisés y del pueblo de Israel? Cuando se encontraban delante del mar rojo, con el ejército de los egipcios detrás, con el mar rojo delante, el Señor no los sacó de esa adversidad, pero Él abrió camino en medio de la adversidad. ¿Qué decimos de Daniel y de sus amigos? ¿Verdad que cuando el rey Nabucodonosor dijo, el único al que pueden orar es a mí? Y ellos dijeron, no, vamos a orar al Dios Todopoderoso. Y Daniel fue lanzado en los leones, con los leones. Dios los salvó de ahí. A sus amigos en el horno de fuego. Dios estuvo con ellos en medio de ahí. Él no nos salva de la adversidad, pero sí que nos libra en la adversidad. Es esa fe, mis hermanos, de la que hablamos, es esta fe de la que estamos hablando, que nos sostiene. Es esta fe en nuestro Señor que nos sostiene cuando las tormentas de la vida van mucho más allá de lo que podemos entender. Y de los momentos en los cuales no vemos la luz al final del túnel. ¿Se han encontrado ahí? ¿Han encontrado sus vidas en esa situación? Es esta fe que nos sostiene cuando los mismos cimientos de nuestra vida son sacudidos, son estremecidos. Pero es esa fe que nos sostiene. Es esa fe que nos mantiene cuando sentimos como la superficie donde estamos pisando, de repente desaparece debajo de nuestras pies. Es la fe en Cristo. Es la fe a la cual nos referimos hoy. Es una fe que no está basada en nuestras habilidades o conocimientos, o en la seguridad de lo que vemos, o lo que podemos tocar y manejar. Pero está cimentada en aquel que fue, que es y que será. El único Dios verdadero, el que está sentado en el trono y cuyo reino no puede ser movido o sacudido. Es ahí donde nuestra fe está cimentada. Esta es una fe que no es destruida por la adversidad, pero es una fe que crece y es refinada a través de la adversidad. Ahora, recordemos esto. Recordemos esto, que nuestra fe, la fe en nuestro Señor, no está arraigada, no está cimentada en nuestras circunstancias, pero en nuestra relación con el Señor Jesús. Ahora la pregunta tocaría, ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestra relación con Él? En estos días, por estos momentos en los que estamos pasando, ¿cómo es nuestra relación con Él? Lo segundo que quiero compartir, que creo que salta en las páginas, al menos a mí, es esto, es que la tormenta no paró la misión. La tormenta que ellos se encontraron de repente, no paró la misión. Ahora, por un momento, y como resultado de esa inesperada tormenta, la atención de los discípulos fue desviada del destino. Por un momento, dado al miedo y al pánico en el cual sus vidas se metieron a lo que ellos llegaron, por un momento se olvidaron de lo que Jesús había dicho al principio. ¿Recuerdan qué fue lo que Él dijo al principio? Desde el principio Él dijo, pasemos al otro lado del lago. Eso fue lo que Jesús dijo. Ellos tenían una misión. Ellos iban en una misión. Quizás ellos no lo sabían. Quizás ellos no lo tenían en cuenta. Ellos tenían un destino al que llegar. Y el destino era este, que al otro lado del lago había un hombre. Allí hubo un hombre que desesperadamente necesitaba a Jesús. Esa era la misión. Esa era el destino. Y ese hombre estaba a punto de encontrar el incomparable y poderoso amor de Dios, el cual trajo libertad, el cual trajo paz, restauración, vida eterna, perdón de pecados en su vida. Ese era su destino. Ese era su destino. Esa era la misión a la cual los discípulos estaban y habían prendido con el Señor Jesús. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cuál es la lección que quizás podemos sacar de aquí? Es esta, que a medida que anclamos nuestra fe en aquel cuyo reino no puede ser sacudido, y a medida que continuemos con nuestra misión en medio de la tormenta, no importa lo que suceda, lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo fuerte e inesperada que la tormenta sea a nuestro alrededor, nuestra misión continúa, Iglesia. Nuestra misión continúa. Lo que sucede a nuestro alrededor no debe, no debe condicionar la misión. No debe condicionar el llamado de la Iglesia de Cristo, el llamado tuyo, mi llamado, ¿cuál es nuestro llamado? Es el continuar proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Y la tormenta no va a cancelar la misión. La tormenta no va a parar. No va a parar la misión. A pesar, mira, a pesar de que no nos podamos reunir, y ustedes están en la misma situación en la que nosotros estamos, pero déjame decirte esto, a pesar de que no nos podamos reunir unos con otros, o hacer las cosas que normalmente hacemos como Iglesia, hagamos esto, hagamos esto, busquemos, miremos, oremos por aquellas formas, por aquellas estrategias, en las cuales, de una manera efectiva y práctica, continuemos con la misión de la Iglesia. Porque el coronavirus no va a parar la misión de la Iglesia. No va a parar la misión a la cual tú y yo hemos sido llamados. Déjenme recordarles esto en esta tarde, que seguro que lo saben, pero a lo largo de la historia, en la Iglesia de Cristo, desde el principio, desde la fundación de la Iglesia, el mayor crecimiento que la Iglesia ha experimentado globalmente, ha sido en tiempos de dificultad y peligro. Siempre. Esa ha sido la historia. Esa ha sido la trayectoria de la Iglesia. Es verdad, y lo digo otra vez, es verdad que no nos podemos reunir físicamente, pero la Iglesia de Cristo no deja de existir. La Iglesia de Cristo continúa. Déjame animarte con esto. No sé si lo han visto, no sé si lo han oído, quizás lo hayan oído o lo hayan leído, pero la semana pasada, durante la Semana de Semana Santa, especialmente en el fin de semana de Semana Santa, alrededor del mundo, más de 64.000 personas dieron su vida a Jesús. Más de 64.000 personas dieron su vida a Jesús a través de numerosos programas evangélicos en las redes sociales. ¡Wow! Más de 64.000 personas. ¡Qué maravilla, verdad! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La Iglesia sigue avanzando. La Iglesia continúa. El Evangelio sigue siendo predicado más que nunca. El mensaje de las buenas nuevas de salvación está siendo proclamado. ¡Aleluya! Esta tormenta no va a parar eso. Esta tormenta no puede parar. El verdadero mensaje del amor de Dios, el mensaje que transforma y que nos confronta con nuestra necesidad de perdón y restauración. Ha de ser proclamado, Iglesia. Tenemos que continuar proclamando ese mensaje. Esa es nuestra misión. ¿Saben por qué lo digo? Porque la gente, más que nunca, están buscando sentido y propósito en esta vida. Más que nunca. Eso al menos es lo que nosotros oímos aquí en esta parte del Atlántico, digamos. Eso es lo que nosotros oímos. Más que nunca, la gente está preguntando, están buscando, están sedientos por algo que les traiga satisfacción en su vida y que les traiga sentido a su vida. Sí que es verdad que hay muchos que culpan a Dios de lo que está sucediendo, pero eso no es nada nuevo, ¿verdad? A Dios siempre lo culpa de cualquier cosa que pase. Siempre lo van a culpar, ¿verdad? Eso no es nada nuevo. Pero la gente necesita esperanza. La gente necesita esperanza. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos ese mensaje de esperanza. ¡Aleluya! Nosotros tenemos el mensaje que cambia la vida. No es el momento de bajar la guardia o de vivir atemorizado porque por el poder de Dios y mediante el Espíritu Santo en nuestra vida proclamemos, proclamemos de la manera más efectiva que podamos este mensaje que cambia y que da vida. El mensaje de la cruz. Es verdad, nunca antes hemos pasado por este camino. Es verdad que esto es nuevo. Es verdad que hay muchas cosas que no entendemos. Es verdad que hay muchísimas preguntas. Pero déjame decirte algo. Siguiendo la dirección del Señor en nuestra vida y con la sabiduría que Él nos ha dado. Seamos sus manos, seamos sus pies, donde quiera que estemos. Ustedes ahí en Fuerteventura o en Madrid o en Gran Canaria, nosotros aquí en el sur de Inglaterra. Pero seamos, seamos sus manos y sus pies, donde quiera que estemos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, a través de una llamada de teléfono. Qué bueno que al menos ya han empezado a bajar un poco el tema del confinamiento, ¿verdad? Al menos ya se puede empezar a salir un poquito con los niños. Pero aprovechemos, aprovechemos las oportunidades, aprovechemos aquello que está a nuestras manos. Con una llamada de teléfono, con un mensaje de texto, con una videollamada. Aquello que tengamos en nuestras manos, pongámoslo a disposición del Gran Maestro, el cual es el que cambia y transforma nuestra vida. No podemos reunirnos de momento, pero el Evangelio no está confinado. El Evangelio no está confinado y su poder es el mismo hoy así como lo fue hace dos mil años. Termino con esto. Es fe en el Dios Todopoderoso. Es fe en el Dios Todopoderoso. No fe en fe lo que mueve montañas. No es nuestras creencias lo que cambia el mundo. Es en quién creemos el que cambia el mundo a nuestro alrededor. Mientras navegamos a través de esta tormenta, recordemos su fidelidad y recordemos que es su gracia, recordemos que es su poder lo que nos sostiene y lo que nos mantiene, no nuestras propias fuerzas. tormentas se levantarán, es verdad, pero Jesús es el rompe tormentas y Él está con nosotros. Por lo tanto, que nuestras vidas sean canales de bendición para aquellos que nos rodean. oramos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque, Señor, nada de lo que ha sucedido y continúa sucediendo, Señor, te ha tomado por sorpresa. Señor, tú estás en el trono y tu trono, Señor, no se sacude. El reino de Dios no tiembla, Señor, que nuestras vidas estén afianzadas en ti, que nuestra fe esté anclada y segura en ti, en nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Señor, ayúdanos a poner nuestro sos en ti, Señor, y a proclamar, a proclamar en los medios que podamos, Señor, la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te doy gracias por tu paz, te doy gracias por la esperanza que tú traes a nuestra vida, Señor, y que por medio de nosotros, Señor, tú quieres bendecir y hablar a otras personas. Señor, darnos de tu sabiduría para saber cómo hacer esto en estos días en los que vivimos. Señor, gracias por la iglesia en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Madrid, Señor, en el reino de España, te doy gracias por tu iglesia. Señor, que continúen creciendo, fortaleciéndose, Señor, que continúen, Señor, avanzando. Y Padre, que Señor, que continúen, Señor, proclamando este bendito mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Amén.